El reggaetón ha cautivado a toda una generación, teniendo millones de personas perreando cada fin de semana alrededor del mundo. Él es en gran parte responsable de ello. Hola, ¿qué tal? Soy Tiny. Y si ya te duelen las rodillas de tanto perrear, Tiny es responsable de eso. Él es uno de los más grandes productores de reggaetón y está detrás de canciones como Llamado de Emergencia de Daddy Yankee, Abusadora de Wisin y Yandel y el más reciente éxito de Bad Bunny, Callaíta. En Slank decidimos ponerle un pequeño reto, que nos armara un beat de reggaetón perrón en 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Soy Tiny y voy a intentar hacer un beat en 5 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Mi proceso para empezar normalmente yo voy a... Tengo una variedad de samples donde yo empiezo a tratar sonidos, a ver qué me gusta, qué puedo utilizar. Y pues, primero que nada, vamos a buscar una melodía, un patrón de melodía que puede ser que pueda funcionar. Normalmente a mí me gusta empezar en este BPM, 90 BPM. Creo que por lo menos en el género de nosotros es algo que funciona de 90 a 95. Yo creo que estamos bien. Así que, déjame probar una de estas. Ok, esta me gusta. Mira, yo cojo un loop de una melodía y vamos a empezar como que a transformar esto en otra cosa. Ok, me gusta más el final de este lado. So, empezamos con este audio file. Creo que le voy a bajar el pitch. Al revés, creo que se lo voy a subir. Creo que me gusta más así. Estoy tomando mi tiempo. Ok, yo creo que de aquí yo paso a buscar la percusión. Yo creo que ya cuando se empieza a tenerle el vibe, vamos a escribir acá. Tengo una variedad exagerada de kicks aquí. Hay algunos que me gustan mucho. Lo que es este. Vamos a tirar esto acá. ¿Qué es lo que es este. Tengo que hacer el pitch también. Estame en los hi-hats. Creo que aquí creo otro patrón para poder tener algo diferente. De aquí pasaría a tener el bajo, que no necesariamente se va a escuchar ahora por estos speakers, pero vamos a intentarlo a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ya con esto yo tengo por lo menos una idea, una base que yo puedo llevarle a un artist y me puede decir, ok, ya con esto él puede empezar a componer y a escribir. Y de aquí pues ya pasamos a crear el verso, crear el coro, crear un breakdown del beat. Vamos a filtrar esto acá. Ya ahí me pasé los cinco minutos pero yo creo que ya aquí podemos tener una base ya simple para que un artista pueda empezar a componer y llevar la idea a cabo. Y ahí, ahí lo tenemos. Vi. Seis minutos. Yo fui, pero ya tenemos algo. Teo. Y. Gracias por ver el video.